Hola muchachos, estoy muy emocionado porque les voy a poder contar qué es ser un diseñador industrial de Isesi. Vamos a conocer a una egresada que está haciendo cosas súper chéveres y que les va a lograr dar a entender y explicar un poquito por qué es tan chévere estudiar aquí en la universidad. Estamos en el taller de diseño industrial de la universidad, es aquí donde venimos a trabajar en nuestras entregas y en nuestros proyectos de clase. El diseño es un proceso en el que hay que generar empatía con las personas para poder entender esos problemas que ellos tienen y solucionarlos por medio de un producto, un servicio o incluso una experiencia, esa es nuestra prioridad como diseñadores. Hay gerentes de diseño, diseñadores independientes, investigadores, desarrolladores de producto, analistas, funcionarios públicos y claro que sí, algunos de nuestros egresados harán mobiliario. Unos serán empleados de grandes empresas, otros serán emprendedores de sus propias empresas. Lo que sí te puedo decir es que si estudias diseño industrial acá en Isesi vas a encontrar espacios increíbles como el taller de diseño en donde estamos, el INLAB y muchos laboratorios que son los mejores para trabajar en equipo, ser creativo e innovar. Es de esos lugares donde han salido grandes emprendimientos como el de Angélica. Bueno, yo soy la diseñadora y alfarera de mi empresa, se llama Angelix Ceramics. Bueno, en mi paso pues por la universidad, además de tener la formación como diseñadora industrial, tuve la oportunidad pues con el enfoque de la universidad de recibir una formación más empresarial y eso pues se conecta de manera perfecta con el tema de desarrollo de producto, digamos partiendo desde el punto de vista del diseño como tal, siempre es importante ver de manera global cómo uno puede vender el producto, cómo se puede hacer un emprendimiento, así que valoro mucho pues todo el tema del acceso a información desde el punto de vista financiero, también lo del tema de entender desde el punto de vista productivo cómo va a ser más eficiente y pues rescato mucho esa ventaja de poder tener ese enfoque empresarial.